¿Qué es el lado positivo de las redes sociales? Bueno, pues son niños y adolescentes y tendremos que hacer el trabajo de educarles, pero yo creo que confío en que, bueno, pues si hacemos bien el trabajo y seguimos determinadas pautas, las redes sociales pueden traernos cosas muy buenas. Yo, para empezar, yo creo que soy usuaria de redes sociales, no puedo decir desde que tengo uso de razón, por razones obvias, pero sí desde que yo creo que existe Facebook y Twitter, LinkedIn y casi todas las redes sociales, a mí me gusta entrar y conocerlas. Obviamente tampoco puedo ser usuaria fiel de todas ellas, me quedo con lo bueno de cada una de ellas, sobre todo Twitter, quizá Facebook en área personal y LinkedIn profesional. Pero me gusta conocerlas todas porque sí, también por un lado, porque yo soy, he dicho antes que soy docente, soy docente de ciclos formativos de comercio y marketing, con lo cual en el área del marketing, las redes sociales y todo lo que tiene que ver con internet me interesa porque además lo tengo que enseñar. Que enseñar en términos personales porque me interesa también y porque además soy madre de tres hijos, de dos adolescentes de 15 y 17 años, una niña de 11 que también está acercándose a ella a esa edad un poco más complicada. Entonces me interesa por todas esas razones. Yo creo que a todos nos preocupan los riesgos, pero lo primero que tenemos que, bueno, todos hemos oído hablar esto de los nativos digitales, que es esa generación del milenio, que lo llaman los millennials o la generación Z y creemos, o nos han hecho creer que solo por haber nacido en un entorno digital rodeado de dispositivos, el internet de las cosas, son ya unos expertos en internet y que nosotros somos unos incapaces y no tenemos posibilidad. Pues no es cierto, ¿vale? Por la misma razón que ellos conocen estas cosas, ¿verdad? Que están más habituados, les parece más normal, pues hemos conocido un mundo antes de internet y dispositivos móviles que nos acompañan, pero yo estoy convencida de que no, ellos no saben más. Es verdad que saben buscar en Google, saben chatear, saben subir muchas fotos, pero lo que es la realidad de internet y del uso que se le puede dar tan positivo no tienen ni idea. Entonces tenemos que estar ahí nosotros para poder ayudarles. Entonces, olvidando este mito, yo creo que lo importante es que nosotros eduquemos y les llevemos por el camino que tienen que seguir porque lo hacemos el día a día. Yo creo que prohibir no es la manera, aunque sí, porque yo creo que cuando son niños todos tenemos muy claro que les decimos no toques el enchufe, no puedes salir a la calle solo, no puedes tocar. Pues en internet y en redes sociales lo mismo, al principio hay que prohibir, hay que poner límite porque no se puede hacer determinadas cosas. Pero igual que sabemos que a medida que crecen y evolucionan van a empezar a salir a la calle solos, a lo mejor pequeños recorridos y luego llega un momento que salen y se van al colegio solos. Bueno, sabemos que tienen que ganar esa autonomía. Bueno, por la misma razón yo creo que si aplicamos el sentido común, esto es igual en las redes sociales, en internet, es otro lugar ahí fuera donde si les enseñamos y les educamos, les hablamos de las precauciones que tienen que tener, pues los peligros están ahí, como está al cruzar la calle o como está que te puedas encontrar con un desconocido que pueda tener malas intenciones. Bueno, o sea, los peligros están en todas las áreas de la vida. Entonces lo importante yo creo que es enseñarles a ser ciudadanos digitales y para eso me interesa mucho, antes de hablar de lo positivo, todos hemos oído hablar del coeficiente intelectual, hablamos de la inteligencia emocional, pues existe la inteligencia digital. La inteligencia digital en el último foro, bueno, fue un junio de Foro Económico Mundial, pues que están muy preocupados con esto que está pasando de nuestros niños y cómo educarles, pues han llegado a ver que, bueno, pues esa barra del centro sería un poco la representación de la inteligencia digital. Los riesgos, los ciberriesgos existen, pero a medida que nuestra inteligencia digital aumenta, nos vamos encontrando, empezamos en esta de… Voy a señalar que yo creo que estaba por aquí, el puntero era… Este era, sí. Vale, pues esta barra, perdona, José Antonio, esta barrita marcaría, antes de enseñar una inteligencia, de educarles, donde estaría la media de la inteligencia, como promedio de la inteligencia digital, fijaros en… Uy, perdón. En esa situación, pues las posibilidades de tener riesgos digitales, pues, hombre, como hemos dicho, situaciones de vulnerabilidad, la inteligencia digital es más escasa, pues los riesgos son mucho mayores. A medida que empezamos a educar y subimos en esta barra, es decir, enseñamos esas habilidades que voy a explicar ahora, las ocho habilidades que creen o destrezas digitales que deberíamos fomentar, pues los riesgos siguen existiendo, como salir a la calle tiene riesgos, pero ellos aprenden, comprenden y podemos ayudarles a llevarles por el buen camino y confiar en su criterio porque, bueno, pues mientras son niños y adolescentes, pues hacen más tonterías, pero llegará un momento, serán adultos y maduros y llegarán a procesar toda esa información que tenemos que transmitirles como docentes y como padres. Pero no podemos dejar todo tampoco en la docencia porque los padres tenemos que educar en casa y para eso también, pues tenemos que formarnos un poco. Voy a poner un ejemplo un poco brusco. Imaginad que estuvierais encerrados en casa y solo vierais los telediarios que os cuentan todos los problemas que hay en la calle y todas las inseguridades que pueden pasar, ciclistas atropellados, niños robados, bueno, pues si no saliéramos a la calle no dejaríamos salir a nuestros hijos porque solo sabemos que hay un mundo de peligros ahí fuera. Pero si salimos todos los días a la calle vemos que sí, que están los peligros, pero también hay muchas cosas positivas y que, bueno, pues con sentido común, educando, enseñando, pues podemos manejarnos en ese mundo de la calle pero también en el mundo de internet y aprovecharnos de las cuestiones positivas. Entonces, yo apuesto por la formación. Nosotros desde el Centro Regional de Innovación y Formación del Profesorado tenemos una línea prioritaria que es la digitalización del profesorado y la formación. Bueno, sabemos que por ahí tiene que ir, pero también creemos que los padres tienen que hacer su apuesta porque los pilares que sujetan la educación son tanto padres como docentes. Bueno, pues contando con que existe esa inteligencia digital, he comentado antes que había ocho habilidades digitales en las que tenemos que trabajar todos para llevar a nuestros niños hacia buen puerto. O por lo menos que tengan esos fundamentos para saber dónde está el peligro y dónde se puedan hacer las cosas con seguridad. Tienen que aprender, por un lado, a saber que son ciudadanos digitales y que tienen una identidad digital y que todo lo que hagan en internet a corto y a largo plazo puede tener consecuencias. Bueno, pues habrá que enseñárselo. Tenemos también enseñarles a administrar su tiempo, a buscar ese equilibrio entre el tiempo frente a la pantalla, entre la vida online y la vida real. Bueno, pues ellos ahora mismo no saben, a veces nos cuesta incluso a nosotros, para que vamos a negarlo, pero bueno, tendremos que ya transmitirles ese mensaje. Tienen que aprender a detectar esas situaciones que hemos estado comentando antes de ciberacoso, de sexting, de roaming y de todo lo que puedan encontrar o contenidos violentos, obscenos, a saber, pues eso, que igual que no se meten en determinados lugares en la calle, pues tampoco deberían meterse en internet. Es verdad que, bueno, pues está ahí, están muy expuestos, pero bueno, tienen que aprender también a controlar. Si no se lo transmitimos, no vamos a conseguir que ellos se creen que pueden hacer todo, pero bueno, poco a poco, la educación está ahí y llegarán a ser adultos y serán equilibrados, la mayoría. La seguridad cibernética, bueno, ¿qué voy a decir si esta semana está el ransomware atacándonos todos los ordenadores Windows? Bueno, pues ellos tendrán que aprender a proteger sus dispositivos, a saber proteger sus claves, la seguridad en general en internet, de sus datos y de todo lo que pueda ser protección online. La empatía digital, bueno, pues si la empatía es tan importante en la vida diaria, la empatía digital también nos tenemos que comunicar con otros, aprender a socializar, a tratarles de determinada manera, bueno, pues también es un trabajo que nos toca hacer a nosotros, pero si os fijáis realmente es trabajar un poco lo que haríamos en otros aspectos, pero también en la vida digital. La huella digital sería en este caso el que se den cuenta de que, bueno, pues tiene que ver un poco con lo de ciudadanía digital, pero de alguna manera, pues ellos van a dejar un rastro y todo va a tener una serie de consecuencias. El pensamiento crítico, bueno, la alfabetización digital. Tendrán que saber buscar información, saber discernir entre lo que es positivo, es bueno, es malo, pues tendrán que aprender ese pensamiento crítico y tendrán que saber, pues elaborar también contenidos y crear, porque no todo es consumir, sino también llegar un momento en que sean capaces de crear contenidos porque las redes sociales es un lugar perfecto para compartir. Y por último, el control de la privacidad. Las redes sociales están muy bien, pero tienen también un apartado de privacidad donde lo que hay que hacer es aprender a saber que no todo vale y que si proteges determinadas áreas de tu vida, pues es mejor que si lo dejas todo abierto. Es verdad que el adolescente lo que quiere es exhibirse, pues igual que antiguamente, si van a los bares a ligar, pues ahora lo que van es a la red social a intentar conocer gente. Bueno, pues hay una etapa que tendremos que enseñarles a que tengan cuidado. Pasando esto, yo creo que las redes sociales, sin duda, son una gran oportunidad para aprender, donde se les puede educar, porque hay mucha información, donde se puede potenciar el desarrollo profesional de los alumnos y fundamentalmente es un lugar donde se van a intercambiar muchas experiencias. Entonces, yo creo que también es un lugar muy, muy enriquecedor. Y ahora sí voy a hablar lo que yo creo que puede ser el uso educativo de las redes sociales y todos esos aspectos que yo creo que sí que aportan a los adolescentes y a los niños. Y voy a hablar un poco más de adolescentes porque, como hemos dicho antes, en teoría hasta los 14 no deberían estar en redes sociales, pero bueno, sabemos que se conectan y tendrán perfiles, a veces porque hay quien tiene una cuenta de correo electrónico, a veces, bueno, pero en teoría la ley dice que hasta los 14. Entonces, bueno, me voy a centrar un poco ya en ese adolescente ya un poco más maduro, que ya desde la clase le fomentamos el acceso a redes sociales para trabajar o para comunicarnos. ¿Qué cuestiones creo que le aporta el uso educativo de las redes sociales? Primero, el que estén en redes sociales les hace ser activos, les hace participar, empieza a crear, bueno, en realidad el compromiso venía del inglés de engagement, lo que yo creo que lo define un poco mejor es que genera cierto vínculo con el compromiso, es un compromiso social, de alguna manera les hace ser más partícipes y ser más activos al estar en redes sociales. Entonces, tenemos algo que a mí me parece muy positivo, que es el aprendizaje social o el aprendizaje informal, es decir, el aprendizaje entre pares. Yo aprendo de uno porque le observo, porque para mí es un referente o por imitación, bueno, pues allí en las redes sociales encuentro gente muy admirable y creo que puedo tomar ejemplo de muchas de las cosas que haga y aprender. Comunicación, bueno, pues yo creo que fomenta en muchos aspectos, el aprendizaje de la comunicación es, primero, ya a veces nos vamos a relacionar con compañeros, nos vamos a relacionar con alumnos de otros centros, nos vamos a relacionar con docentes, nuestros docentes y otros expertos que podamos encontrar. Bueno, pues esa relación que se favorece con tus propios profesores o docentes, con tus compañeros, eso también se lleva al aula y al final hace que la situación en la clase pueda ser más natural, más fluida, ese alumno que es más tímido se atreve a participar de alguna manera un poco más a través de las redes sociales, pues porque la pantalla le ayuda a formular sus preguntas o sus dudas. También nos encontramos que las redes sociales, hay muchos tipos de redes sociales, hay redes sociales como Twitter que te piden o te dan solo 140 caracteres. Bueno, pues la capacidad de sintetizar y de llevar un mensaje en 140 caracteres me parece muy educativo porque es un proceso de reflexión que es interesante. Si es en Facebook, pues tienes más espacio para comentar. Si es en un blog, pues tienes que desarrollar una idea, es una expresión un poco más profunda. Y si es en YouTube, que es una red social, es un medio audiovisual y eres capaz de comunicarte y de expresar cosas y son maneras de aprender a comunicar y a expresarnos. Luego, por otro lado, tenemos el rendimiento. El trabajo fuera del aula, muchas veces sabemos ahora estas metodologías activas en las que mandamos trabajos para realizar fuera del aula, bueno, pues todo ese trabajo que se realiza fuera, muchas veces es de un tiempo fuera del aula, es de más calidad el estudio o el trabajo porque es más motivador y te apetece más hacerlo, a veces con compañeros, es colaborativo. Y cuando luego llega al aula, eso enriquece el aula porque da valor a la clase presencial y las relaciones también son más fluidas y más positivas. La motivación viene un poco por lo que acabo de decir. No es lo mismo que el profesor llegue y te diga, bueno, vamos a hacer la actividad... He perdido mi... Se ha debido de sorprendida. No es lo mismo que nos digan, bueno, tenéis que hacer la actividad 5, 10 y 8 del final del libro y te documentas en las páginas anteriores que desarrolla todo el tema, que te digan, bueno, ve a internet y busca información sobre esto y prepara una explicación, una exposición. Bueno, pues siempre va a ser mucho más motivador para ellos, sea individual o colectivo el trabajo, pues poder hacerlo de esta manera. Resolución de dudas. Los grupos de WhatsApp que se crean de las clases donde ellos se preguntan cuestiones que a veces, pues volvemos a lo mismo, determinados alumnos más tímidos no se atreven a preguntar en clase y a lo mejor allí lo encuentran. Y mi hijo mayor muchas veces dice, me voy a estudiar. Y se va con el tablet, prepara un hangout, se reúnen, aunque he quedado a las 7 para estudiar. Y se ponen allí y entonces hacen ejercicios y van resolviéndolos en común y comentando las dudas. Bueno, pues me parece una manera maravillosa de poder estudiar con alguien y cada uno en su casa. Y compartir, vamos desarrollando el ejercicio, bueno, pues tengo este problema, bueno, pues el otro le ayuda y resuelve. Entonces, yo creo que es un aspecto muy positivo. El trabajo en equipo es fundamental que ellos aprendan a desarrollar esas habilidades porque en la vida real y luego en el futuro profesional, el trabajo en equipo se va a dar en la mayoría de los trabajos. Futuro profesional, yo creo que este campo de empezar a trabajar en redes sociales a ellos o en un entorno digital, a ellos les prepara porque las empresas demandan gente que sepa moverse en entornos digitales. Entonces, es una preparación para el futuro. Por otro lado, también les permite hacer muchos contactos. Vas a conocer gente o tener contacto directo con determinados científicos a los que quieras seguir o porque te interese determinado tema, seguir expertos en cualquier materia. O sea, estás a un clic de cualquier información interesante e incluso poder llegar a preguntar a algún experto. Porque puedes en Twitter le tienes y dices, ¿por qué no le voy a hacer una pregunta? Porque me interesa y me apetece. Entonces, los contactos yo creo que todos siempre hemos sabido que los amigos son un tesoro, pero tener contactos en redes sociales nunca sabes la oportunidad que te pueda dar de un proyecto de colaboración en futuro con algún compañero en un proyecto de innovador o de trabajo. Nunca sabes las oportunidades donde pueden llegar. Y yo creo que las redes sociales es un campo maravilloso. Previamente hemos tenido que hacer todo ese proceso de elaborar su inteligencia digital y de mejorarla, educarles y fomentarla. Yo creo que lo importante, y ya casi para terminar, porque realmente no voy a añadir mucho más, es que no reneguemos de las redes sociales y de Internet. Yo creo que lo que hay que hacer es simplemente entrar en ellas, probarlas, verlas, no hace falta estar todo el día conectado. Si te gusta alguna, te aporta algo, pues sigues con ellas. Si no te interesa, pues la dejas, pero ya sabes de qué va. Y saber un poco dónde están ellos, hablar con ellos de las cosas que les interesan, que son sus redes sociales, sus videojuegos, los temas para tener puntos de unión y de conexión. El tema de decir, bueno, es que le quiero controlar, a mí me parece que con el tema de los adolescentes, con eso de que además están en un momento más complicado, hay que tener cuidado. Es mejor a veces intentar dialogar con ellos que intentar averiguar qué están haciendo, si está expuesto no hay problema, pero si es meterme con sus claves o intentar. Yo creo que ahí podemos generar, si se descubre cierta desconfianza, que también luego al final a la larga puede perjudicar a la relación. Entonces, yo confío en que todos esos adolescentes, que todos hemos sido adolescentes y hemos hecho tonterías en algún momento dado en la vida real, pues lo harán en la vida online, pero madurarán, se convertirán en adultos más o menos equilibrados y llevarán todo ese aprendizaje que les hayamos ido haciendo llegar con nuestro ejemplo también, porque yo creo que también eso tenemos que tenerlo en cuenta, que al final el ejemplo que les demos no podemos dar un mensaje y estar haciendo lo contrario. Y todos entendéis a lo que me refiero, porque estamos muchas veces hablando con ellos de no cojas el móvil y estás mirando, consultando a la vez alguna cuestión, porque es de trabajo y ya no lo justifica todo, pero bueno, esos errores también los cometemos nosotros, porque somos los primeros que también tenemos que educarnos. Acabamos de aparecer en este mundo, no somos nativos digitales, pero nos tenemos que formar igualmente, a la vez que ellos y poco a poco. Y yo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!